Hola, soy John Hernández y esto es Inteligencia Artificial. No soy un experto en Inteligencia Artificial, ni soy programador, ni tengo un máster por el MIT, pero como tú, soy una persona normal que está viendo cómo la Inteligencia Artificial está cambiando mi mundo a una velocidad de vértigo. Por mi forma de ser, no puedo evitar ser curioso, autodidacta y muy, muy enfocado cuando algo me parece interesante. Y desde luego, la Inteligencia Artificial es, sin duda, lo más interesante que ha pasado en nuestra generación. En estos últimos meses, desde el lanzamiento de ChatGPT, no he parado de ver vídeos, leer artículos y escuchar podcasts. Dedico entre 2 y 4 horas diarias a aprender sobre Inteligencia Artificial. Esto de YouTube no es nuevo para mí. Llevo años con uno de los canales de fotografía más populares, donde mis vídeos son vistos por millones de personas cada año, y he pensado que ya que estoy invirtiendo cientos de mis horas investigando sobre Inteligencia Artificial, qué menos que compartirlo con todos vosotros. En este canal encontrarás cada lunes un vídeo con todas las novedades y herramientas que vayan saliendo sobre Inteligencia Artificial, para que puedas estar al día dedicándole unos pocos minutos a la semana. Pero además, también hablaré de lo malo, del impacto social y los riesgos que este cambio de paradigma va a suponer para todos nosotros. Tanto si no has oído hablar nunca de la Inteligencia Artificial, como si estás metido a tope con ello, te aseguro que en este canal encontrarás todo lo importante que hay que saber sobre lo que se nos viene encima. Porque quizá aún no te has dado cuenta, pero el mundo ha cambiado. Bienvenidos a la Inteligencia Artificial.